Ante las críticas y pedidos de rectificación por deslindar responsabilidad de inseguridad ciudadana a los alcaldes distritales, Elidio Espinosa se mantiene firme en su posición y asevera que cuestionamientos se deben a intereses políticos de sus detractores. La voz del pueblo es la voz de Dios. Yo acabo de venir ahorita de Manuel Arevalo, de etapa 1, 2, 3, 4, ¿a qué distrito pertenece? Y conversando con los vecinos. Lo que pasa es que cuando se politiza, quiero yo decirle, A mí nunca me han escuchado que el gobernador original no hace por la seguridad ciudadana. Jamás voy a declarar eso, porque no le incumbe la provincia, porque él tiene mucha más capacidad de acción en todos. Que sí se apoya, sí se colabora, sí. Pero Trujillo le corresponde a los trujianos, la esperanza a los esperanzinos. Considera también que la inseguridad ciudadana y la delincuencia se acrecentaron en nuestra ciudad debido a los actos de corrupción que, según afirma, vienen dándose desde hace varios años. ¿Quién creó la inseguridad en Trujillo? ¿No fueron los actos de corrupción? ¡Qué vergüenza! Mire cómo está el alcalde de Chiclayo. ¿Dónde está? Poderosísimo. ¿Dónde está el alcalde y el presidente regional de Guaraz y de Chimote? Y en esa cadena que coge Trujillo-Chiclayo, el candasta que se abre. No han habido actos de corrupción. Acá no le digo yo, lo ha dicho el congresista Yehude Simón, que es el presidente de la Comisión de Gobiernos Locales y que está investigando Trujillo. Es por ello que para el alcalde de Trujillo, la solución a tanta violencia delictiva está en acabar con la corrupción. Resaltó además que él ya no es un efectivo policial y dejó entrever que la Policía Nacional puede hacer un mejor trabajo. La inseguridad, se va a mejorar el trabajo cuando cesen los actos corruptos y cuando en actos de corrupción que son investigados, pues que se sancione. La impunidad es terrible. Trujillo no puede vivir más de la impunidad. Los alcaldes estaban tranquilos porque lo hacía trabajar a mis colegas policías y estaban apoyando los fiscales, los jueces, los gobernadores, las juntas vecinales. Y ahora que he dejado de ser policía y soy alcalde, quieran que siga trabajando como policía, ya no. Yo ya dejé de ser policía activo, tengo otra función. Pero sí mi compromiso es trabajar, sí por eso que me paseo por toda la ciudad. Así mismo, recomendó a los transportistas que identifican a aquellos trabajadores que están vinculados con organizaciones criminales, pues asegura que esto le fue revelado por los mismos dirigentes en el año 2007, cuando se desempeñaba como policía.